Falló un nuevo intento para convocar a una asamblea de la Organización de Estados Americanos para sancionar a Venezuela en este organismo. No se alcanzaron los 24 votos necesarios, pero 19 naciones apoyaron una resolución para desconocer el resultado de la reelección presidencial de Nicolás Maduro. Con esta información iniciaremos Noticia Mundo, donde repasamos juntos las principales noticias internacionales este fin de semana por CB24. Nos vemos.